Estamos impulsando y se ha probado introducir una materia humanística que en realidad es filosofía para niñas y niños. Quizás le llamemos algo así como pensamiento crítico, pero desde los 5 años hasta los 18 obligatorios en todas las escuelas públicas sería el primer país del mundo, México, que aplicaría la filosofía para niños, donde justamente ahí se hablaría de la importancia del pensamiento latinoamericano mexicano de nuestros pueblos originarios, reinterpretación desde nosotros de la historia, de la geografía, de la matemática, de la lengua y ya no depender de Europa y Estados Unidos para nuestros programas. Entonces el asunto de la descolonización es fundamental y es un fruto también de la filosofía de la liberación, porque Aníbal Quijano fue un gran marxista, pero un sociólogo, alumno o mejor colega de Wallerstein en Binghamton y fraguó el concepto de colonización epistemológica. Pero nosotros en filosofía de la liberación somos la otra columna, porque somos los únicos filósofos en América Latina que estamos hablando de lo nuestro, pero no negando a Europa y Estados Unidos, no, hay que saber lo que dijeron los clásicos del mundo eurocéntrico, Hegel, por supuesto Marx, Freud y Habermas, y los mejores filósofos, pero cuidado, lo vamos a releer desde América Latina, lo vamos a deconstruir y hacer un discurso propio de nivel de precisión académica. Entonces hay que descolonizar las élites, que son los que dirigen los partidos políticos, los que dirigen las empresas, los que dirigen los sindicatos. Es lo que Gramsci llamaría el intelectual orgánico, pero el intelectual orgánico tiene que tener una ideología propia. Y si no la tenemos, seguimos siendo colonia, aunque seamos de izquierda, y hagamos algunas reformas. Mira, yo hablé con Evo Morales y sobre todo con García Linera, y les dije, ¿cómo ustedes no hicieron una reforma en la enseñanza? No hicieron. Los cubanos no han hecho una reforma de su enseñanza, que sigue siendo eurocéntrica. ¿Qué tal? ¿Cómo puede ser? Tampoco lo hizo Chávez. Y ahora se está haciendo en Venezuela. Hay todo un instituto de colonización. Ahora empezamos. También en Ecuador no se hizo. Entonces tenemos que reeducar a las responsables de izquierda, progresistas de una nueva visión del mundo, pero construida con precisión, sin desprecio de lo que lograron los chinos, los indios, los bantúes, los musulmanes, el occidente de Estados Unidos y nosotros. Sí, y aprendiendo de todos. Mira, hay que reformar la educación total. Y lo podemos hacer. En seis años se puede cambiar la mentalidad de toda la juventud y la izquierda ha tenido el poder y no ha hecho nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!